FÍSICA CUÁNTICA Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 10 de marzo del 2016. Te quería hablar de algo muy difícil y muy fácil al mismo tiempo, que es la física cuántica. La física cuántica se basa en la física que te enseñan en el colegio, pero va más allá. Cuántum es energía, o sea, te está hablando de las energías de la física común. También recibe el nombre, y son parientas muy cercanas, de la metafísica. Metafísica significa ir más allá del conocimiento adquirido. Y tiene que ver con las partículas subatómicas, el átomo, con las cosas más pequeñitas que forman el mundo, que forman tu cuerpo, que forman tus pensamientos. Las partículas subatómicas, que a su vez están formadas por partículas subatómicas muy chiquititas, que tienen particulares muy distintas de las que conocemos, en este mundo tan material, que no es tan material como aparenta serlo. Dos partículas subatómicas chocan, y en vez de destruirse, generan más partículas subatómicas, que vuelven a chocar y generan más partículas subatómicas. Por eso el universo se está expandiendo. Pero el universo sos vos, pues estás formado de esas pequeñas partículas subatómicas. Estás re que te formado. La partícula subatómica es el eslabón perdido entre la materia y la inmateria, entre el ser humano y Dios, que es inmateria. Así que anda pensándolo, porque las partículas responden al pensamiento tuyo. Y el planeta en sí, que está formado por partículas subatómicas también, millones y trillones y trillones y trillones, responden al pensamiento multitudinario de la gente. Por eso, cuando la gente piensa mal, suceden maremotos, terremotos, las cosas malas que la gente hace, demoníacamente malas, usando la fuerza atómica para hacer explosiones debajo del mar, explosiones en otras partes, para hacer comprobaciones y estudios, eso está muy, pero muy mal. Todo eso debería ser usado, como es usado la parte atómica, en la parte de medicina. En la parte de medicina, a mí, por ejemplo, me han dado inyecciones de partículas subatómicas, que tienen un nombre que ahora no me vienen a la memoria, y me detectaron que tenían las arterias tapadas y por ende pudieron curarme mi corazón y operarme. Así que anda pensando que vos sos un ser de luz que también está formado por partículas subatómicas y que están constantemente en sincronía con todos tus órganos, con tu pensamiento, con la circulación sanguínea. Según comes y según pensás, eso vas a hacer. Pénsalo profundamente. Está formado por partículas subatómicas que pueden estar en dos nubes al mismo tiempo, la misma partícula. Que si vos haces cosquillas acá a alguien, se ríen las nubes, se ríe el universo. De modo que estamos todos unidos. Eso se llama unificación. Que en otro momento también vamos a hablar un poquito de eso. Acuérdate, sos un ser de luz. Sos una maravilla y tenés grandes dones. Empezá a usarlo correctamente, amando, dando, sirviendo, correctamente, sin esperar absolutamente nada. Y es así como se te van a abrir los canales a la abundancia. Eso se llama desapego. Tenés derecho a remover cielo y tierra para tener más trabajo, más salud, lo que fuere. Pero no tenés derecho al resultado. Algún sabio dijo alguna vez, un sabio santo, no me voy a preocupar. Mi única preocupación va a ser estar despreocupado a cada segundo. No por negligencia, sino porque tengo fe indomable en Dios. que me está cuidando, amando y sirviéndome. Nos vemos la semana próxima. Chao.